Durante más de cinco años y medio hemos estado sorteando una serie de eventos relacionados específicamente con la gente en diferentes momentos. Uno importante fue precisamente cuando retomamos la sectoría educativa con el gobierno federal, que lo enfrentamos con inteligencia, con talento, con cuidado. Y bueno, estos últimos eventos que se han dado, pues si los lamentamos mucho, tenemos que lograr determinar quiénes iniciaron las primeras detonaciones por la información que hasta este momento nos han dado, que iniciaron por parte de los que estaban bloqueando y que en su momento pudo haber habido una respuesta por parte de la Policía Estatal o Federal, pero eso tiene que ser sujeto a los estudios y a las investigaciones periciales que se van a realizar al respecto, Julio. Gobernador, usted dice que, bueno, las autoridades federales y ustedes también las estatales han dicho que los operativos habían salido bien hasta cierto punto y después salen mal. De todas formas, uno se pregunta por qué la autoridad no prevé el escenario cuando sale mal, es decir, por qué no previeron que les iban a responder con armas de fuego, si es que pueden probar que ellos tenían armas de fuego, por qué no previeron que les iban a responder con bombas molotov. Bueno, no había pasado en Oaxaca, hoy en esta ocasión sucedió y la gente en una primera instancia no iba preparada con armas de fuego, porque no iban a confrontar con la población, el operativo Julio estaba diseñado para desbloquear una carretera y para ello los protocolos del uso de la fuerza tienen que ser proporcionales a la acción que uno como autoridad, y en este caso policial, va a realizar. En este caso, los 800 elementos de la Policía Estatal y Federal que iban, iban con la misión de simplemente abrir un bloqueo y la información que teníamos es que había gente simplemente bloqueando, pero en ningún momento había armas o tenía conocimiento de armas. En la segunda etapa o en el segundo momento de esta acción salieron a reducir armas que muy probablemente llevaban a algunas personas o que acudieron a sus casas habitación en la comunidad de Nochislán para tomar posiblemente estas armas que utilizaron. ¿Los policías estatales llegaron a estar armados en algún momento del operativo del domingo? Si los policías estatales llegaron a estar armados, no llegó un grupo especial, no llegó un grupo especial armado, posiblemente en algún momento algún grupo que también se sumó junto con el grupo federal pudo haber estado también con armas, sobre todo armas cortas. ¿Usted en algún momento recibe la pregunta y da la orden entonces de que vaya este grupo especial armado? No, en ningún momento, Julián. Este tipo de operativos yo en lo personal ni los opero ni los diseño. En el transcurso del domingo yo tuve conocimiento de la situación en las primeras horas de la mañana del domingo, pero en ningún momento fui consultado o yo fui el coordinador del operativo. ¿Por qué no hay fotografías o video donde se vea a los civiles armados? ¿Por qué la policía no se preocupó también por registrar eso si era un índice de un delito? Yo creo que nadie se preocupó y es muy lamentable sin levantar imágenes de un lado y de otro, porque efectivamente, como tú y yo, tampoco he visto imágenes de ciudadanos o civiles armados y tampoco, salvo una fotografía y un corto video, hemos visto que hay algún elemento de la policía, ya sea federal o estatal, portando un arma en algún momento. En una reflexión, ¿le duele terminar de alguna forma su gobierno de esta manera? Porque recuerdo que antes de que empezara su gobierno, yo le pregunté si iba a tratar a los maestros con la complacencia de Murat o con la intransigencia de Ulises y usted se puso en un punto medio y terminan las cosas desafortunadamente así. ¿Le duele? Las cosas terminan como las circunstancias lo han generado. Yo te diría que este lamentable incidente no puede sellar a un gobierno. Este incidente es un incidente lamentable que forma parte de una realidad que vive el estado de Oaxaca, que la trascendencia de este gobierno pasa por la alternancia, pasa por reformas estructurales importantes, pasa por la rectoría, retomar la rectoría educativa, y este es un hecho que sucede, lamentable, que tenemos que investigar y deslindar responsables, pero no puede ser el sello de un gobierno que en muchos ámbitos económicos, sociales y políticos tiene saldos positivos, de un Oaxaca distinto que vamos a entregar a la siguiente administración, distinto en resultados al Oaxaca que recibimos en el 2010. Gracias. 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 Gracias.